El cubano Lorenzo Pérez conquistó la medalla de bronce en los 100 metros estilo libre categoría S6 en la Serie Mundial de Paranatación que tiene lugar en Madeira, Portugal. El gran mense, quien estuvo ausente de los escenarios internacionales desde el año 2019, detuvo el cronómetro en 1 minuto 7 segundos y 2 sesentésimas, solo superado por el italiano Antonio Fantín, quien recientemente fue bajado de categoría y en Madeira, destrozó dos veces el récord mundial. En el segundo lugar finalizó el subcampeón mundial y bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el ucraniano Oleksandr Komarov, encerrada por FIA con el cubano. Independientemente del resultado, Lorenzo, quien ya se encuentra clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio, cumplió el objetivo pre-competencia de mejorar sus marcas y escalar posiciones en el ranking mundial. En esta penúltima fase de la Serie Mundial, el angliano volverá a saltar a la pileta miércoles y jueves, cuando compita en 450 metros estilo libre por ese orden. Daniel Gotay para Cuba Ahora.